Por una vida libre de violencia. La violencia estructural en ese sentido tiene raíces históricas, por supuesto, y luchar en contra de ella no es tarea de un solo día, de un solo periodo, pero si no se empieza en este momento, evidentemente las consecuencias serán peores. Cuando decimos que la violencia feminicida es el grado extremo de este tipo de violencias, porque priva de la vida, de la libertad de las mujeres, entonces por lo tanto quiere decir que se han acumulado muchas violencias. Muchos fenómenos que tienen que ver con la desigualdad de género, con la violencia de género, no se pueden resolver de inmediato, sino que requieren procesos integrales de políticas de gobierno que se articulen para ir eliminando las causas de la desigualdad y de la violencia. Pues ir haciendo una teoría de feminismo, de todo lo que ha afectado la cultura patriarcal, machista, a lo largo de la historia, que aún se preserva. Y evitar que, por ejemplo, los niños repitan roles misóginos, o sea, dar una educación de derechos humanos y con perspectiva de género. En Morelos, trabajamos contra la violencia hacia las mujeres.